...una clase vieja esta, Dios mío. En el día de hoy vamos a realizar una charla educativa acerca de la importancia de la correcta realización del autofocal en nuestros hogares. En sus puestos de trabajo tienen un plegable que indica cómo desarrollar a partir de estos momentos y cómo debemos eliminar de nuestros alrededores al mosquito Jaibe Hayiti, ya que es transmisor del dengue. ¿Verdad, Fernandito? Un poquito de coje. Entonces vamos a ver qué nos muestra el folleto y qué debemos hacer acerca de cómo eliminar el mismo. Severo, levántate. Ay, que uno nunca acaba. Severo, dale, levántate. Un poquito más, chico, un poquito más, espérate. Severo. Será posible. Severo, levántate. Chica, qué manera es ella, el carajo. Oye, entre la vieja esa, Cuco y tú, me han despertado como 40 veces. Donitila, yo soy custodio. Yo tengo que dormir. Sí, pero también tienes que ir a buscar al niño. Ay, ay, niño, mira, Fernandito debería estar viniendo ya solo de la escuela. No, solo no. Enseguida va y se mete en casa el goma y tú sabes que eso a mí no me gusta. El goma es el padrino del niño. Está bueno ya estar sobreprotegiéndolo, chica. Severo, será posible. Fíjate bien. O te levantas y buscas al niño, o lo busco yo misma. ¿Buscar qué cosa? Usted sabe bien que de esta casa usted no tiene que salir a nada. Yo no sé cuándo se te va a quitar esa boberilla. Opa, ni que le fueran a comer un pedazo a uno por ahí. Mire, yo sé bien que a usted nadie le va a comer un pedazo. Pero ese es problema mío. Yo que lo llevo en la sangre, que me hierve, se me calienta cada vez. Que pienso que alguien lo pueda estar mirando por ahí. Pues mira, que no se te caliente tanto. Tal parece que viven en la prehistoria. Oye, ¿y quién habla? Si más celoso que usted, hay que mandarlo a buscar. Y lo veo distinto. ¿Tú sabes que mis celos no son por culpa? No, no. Son suposiciones, omitina. ¿Son verdades? Sí, a ver las pruebas. No las tengo. Ya tuve. Pero el día que te cojas fuera de base, te hago pedazo. ¿Se veron? Te liquido. Tú ves. Ahí tú eres peor que yo. Ah, no me hagas hablar. Si yo te he cogido a ti revisándome la suela de los zapatos de salud. ¿Y tú, chica? ¿Acaso se te olvidó la vez que hubo que hospitalizarte con llagas en los pies? Porque te dijo por caerme atrás cuando yo era cartero. Qué pena, don Betila. Pena debía darte a ti. Que desde que me casé contigo más nunca me has dejado ponerme un pantalón. Ven acá, mi hijita. Y yo, a ver, piensa en mí. Que tengo que andar por la calle mirando para adelante. Como burro de carretón. Mira, como orejera y todo, chica. Porque no puedo mirar para los locos que tú me tienes en el costado. Acabado, pellizco. Está bueno ya, Omar Severo García. Siéntate para acá. Pase para el anda. Dale, y dale a buscar al niño. Domitila Domínguez Díaz, dame la cartera. Dame la cartera, domitila. No sea que a Fernandito se le ocurra tomarse un helado. ¿Qué cartera? Chica, la mía, que la tenía aquí y la cogiste cuando yo estaba durmiendo. Es que se te había caído. Ay, domitila. Si ya te usaba hasta el último papelito que yo guardo en la cartera, no me la revises más. Me voy. Oye, fíjate bien lo que te voy a decir. Que no se te ocurre si ha tenido un vistazo al portal de la rebeca esa. Porque entonces sí se forma. Mira, si viniera el cobrador de la luz, que te eche el recibo por debajo de la puerta. Yo después lo pagaré en la oficina. No se te ocurra abrirlo, mi tira. ¿Acaso no me cambie? Ay, viejencita. Evítame un problema. Tengo a la rebeca a atravesar. Pero si la cojo la mano, te juro que la tranco a las cuatro greñas que le quiero. Tengo a la rebeca a atravesar. 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 Tengo a la rebeca a atravesarse. No se te ocurra. Tengo a la rebeca a atravesar. Comprar. C Huskuna. No se me quesos. Por憨IM DE Música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apanica! ¡Ah, caramba! ¿Qué fue? ¡Ahora sí! ¿Verdad que cuando el mar de cagar... ¿Qué pasó, compañero? Señora, que se me estupió la varilla. ¡Mientame! ¡Un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. ¿Qué le sirve? ¡Eso mismo! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene mi marido! ¡Ay, señor! ¡Viene mi marido! ¡Ah, su marido! ¿Y ahora qué llamo? ¡Escúntate! ¿Dónde, señora? Señora, súbase la fanda. ¡Vengas abajo! ¿Abajo? ¡Sí! ¡Oye, señor! ¡Debajo la cama, por Dios! ¡Debajo la cama! ¡Sí! ¡Señora! ¡El aparato! ¡Oye, Domi, pasé por casa de goma, y si tú vas con el niño, me dices un bateo para que la silla. ¡Tú sabes bien que a mí no me gusta que la silla 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 me gusta! ¡Pero, Mitila, a ti qué te pasa? ¡Y esa silla sí! ¡A mí nada! ¿Y esa palabra? Me lo trajo el tío Jerónimo ¿El tío Jerónimo estuvo por aquí? Sí, pero se fue rapidísimo porque estaba apurado Que lo estaban esperando un carro allá afuera Él siempre está apurado ¿En la casa dónde sacó esta cosa? De allá de la finca, no nos prestó para que fumigáramos la casa ¿Y tú creías que esto sirva? Claro, se lo estupeó ahora mismo ¿Quién? Jerónimo Déjame probarlo Oye, tremenda presión Hoy en sí no queda aquí, ni una cucaracha Hermiguita, qué clase de presión tienes No, no, abajo de la cama no Oye, ¿cómo que no? Ahí se meten todos los bichos extraños de la casa No, no, yo fumigué ahorita ahí y ya ¿Y qué? Nunca es suficiente No, no, abajo de la cama Por aquí Por aquí Mamita Oye, espérate Domi, tira Domi, Domi, Domi Domi, ¿qué te pasa? A ver si nos morimos con... No, 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 agua Te voy a buscar agua Agua, espérate Espérate, mi amor Venga, vamos Dale, espérate, mi papi Dale Dale, suave Dios mío, qué cosa he hecho Dale ¿Ya? ¿Ya? Dime algo, Domi Dime algo ¿Sabes por qué no vamos un momentico ahí a casa Graciela para que te pruebas la camisa que te mandé a hacer? ¿Tú me mataste a hacer una camisa? Oye, así aprovecho y me llevo a la casilla que dicen que llevo pollo porque... Ah, sí Bueno, pues buscame la tarjeta, dale Ay, pues me la voy a buscar tú ahí, dale, busca la tarjeta Sí, sí, y de paso yo busco la tarjeta y tú... Mira, yo te pongo Mira, te pongo, dame acá Cosa más grande, bebé Espérate, dame, mija Vamos Vamos A ver si cojo un poquito Ay, a ver si nos vamos Sí, nos vamos, mija, nos vamos Sí Vamos Sí, chita, ya nos vamos Dale, dale Nos fuimos Mira que bueno el aire para que te haga bien, chita No, 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 no Oye, pero tú siempre estás en lo mismo, chico Porque no tienes menú O que no... Ay, yo creo que no mato un becho humano que me quiera de vida No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.